bueno y nosotros vamos a un lugar donde es único en musulután estamos hablando de hola cindy hola mi gente hermosa como están este día yo estoy muy contenta de empezar a grabar acá en musulután pues esta calle creo que no se las habíamos presentado y por supuesto lo nuevo que tenemos que darles a conocer este día así que acompáñenos no se puede perder el resto del vídeo y bueno vamos sigamos al cindy a ver qué tal el lugar donde vamos un lugar pues que es único hablamos de único porque a muchos les gusta cada comprar y se encuentra hermoso el lugar hermoso porque con esto te viene a ayudar así que allá queda la iglesia santa catarina de alejandría por este lado pues el valle el mero valle así me gusta la horchata porque te gusta la horchata me gusta porque es rica tiene sabor no se bien preparada es super rica y pues las de acá me las he probado pero he escuchado que si son deliciosas porque realmente significará esa esa veracidad sobre estas horchata pues así que yo quiero probar una y quiero disfrutarla ya que son 100% naturales o sea preparadas con las manos nada de sobre marquina que bien de fábrica no sino que la preparación de estas horchatas es hecha artesanalmente así que por eso me hace la curiosidad y son más rica de hecho la horchata preparada con las personas acá es mucho más rica que la horchata que viene de fábrica porque yo la he comprado en bolsa y nada que ver con el sabor así que ya la has probado con morro con morro con maní con cacao con petón o de veras guacalitos de cutuca la tutuca ahí la estamos viendo bueno vamos entonces esperemos que pasen entonces la tutuca ahí están viendo de que vienen varias, bastantes personas a comprar o sea está lleno por decirlo así hay gente esperando y hay gente que se va porque solo es para comprar y llevar eso sí aquí no se puede juntar, tomar, relajar solo porque el espacio como es muy pequeño bueno te puedes acercar ahí sin pedirle una con guacalito ese es el morro así te la vas a tomar porque es una tradición mira 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 pues aquí es donde se vende este rico refresco con minerales como puede apreciar usted así la la fluencia de personas a esta hora se pone bueno Cindy eso estoy viendo y es que ya estamos como a la media mañana entonces ya te empiezas a pedir el cuerpo a guacalitos bueno Cindy a pedir una y una con un guacalito no sé la careta que ahora de 15 la horchata tradicional de acá de de ursulután ya que es única Cindy cuando hablamos de única es porque acá es mentira de que en otros países hay horchata así como esta palabra que no solo en el salvador si te dan otra horchata ya este no sé cómo decir pero la horchata como acá como la que hay nada que ver es así que Cindy que tal dicen que con eso del morro el cutuco como le llamamos acá en el salvador es bien diferente el sabores pues no varía mucho no varía mucho igual igual a la bolsa igual está bien preparada entonces eso es lo que cuenta no mira que rica mira me la dio llenita y ya con tres tragos ya casi me la cade que trae una horchata Cindy no sé si alguna vez preparado o has intentado pues he escuchado que lleva maní, cacao, morro, azúcar y no sé qué más solo eso sí todo se muele, se lleva morir no se muele ajá cuando Cindy comienza a comer o a tomar algo observen su imagen, cambia, se pone muy seria está rica, está rica quiénes de ustedes querida gente que nos ve ha probado o sea lo que no estoy de acá verdad ha probado lo que es la horchata salvadoreña por decirlo así y si le ha gustado entonces quiero que me digan ahí en los comentarios si le gusta o si en realidad quisiera saber qué sabor tiene porque cuando nosotros acá decimos la horchata o queremos una horchata toda la gente sabe porque es algo típico de acá del país entonces no sé quién si ustedes ven por allá la probada la probada usted se puede tomar una horchata mi gente cuando anda hambre y no ha quedado tiempo de poder ir a disfrutar un buen plato de comida puede pasar a comprar una horchata pero también fíjate que esta horchata es para refrescar si te fijas en la mayoría de lugares que la venden es donde hace calor el clima es cálido y en especial acá en Cusulután es muy cálido entonces la gente va caminando o viene del mercado de hacer sus compras y aprovecha esa horchata y pues ya se va refrescando ya es mucho mejor en vez de comprarte una bebida gaseosa pues a lo mejor que hago eso es cierto bueno vamos a pedir una bueno madre comentarlos un poco que trae la horchata para prepararse qué trae para prepararse cacao y morro es todo lo que trae bueno y por qué le pone hielo ahorita al cántaro para que no sea ruido ah, otros metros qué nombre tienen estos guacalitos más cutuco de cutuco ahí está riquísimo el cutuco bueno, creo que me da uno de cutuco bueno, creo que me da uno de cutuco qué rico Cindy paga y si lo cambiamos, Julio, y si lo cambiamos, pues me da gente si lo cambiamos si, claro otro nivel en bolsita se ve más, mira ya ves, también en bolsita para llevar para joven viene muy seguido a comprar acá a veces qué tal les parece la horchata de acá de este valle es bueno más, más aquí en este puesto más recomendable gracias ahí está, ya ves si y todo parte del canal, ¿no? ¿cómo? un parte del canal de youtube, ¿no? ahí, salude, salude ahí, salude ya ves porque tiene novia que puede hacer o amiga o amiga imitarle a unos chats y créame que la chica va a estar feliz una de estas Cindy sabe brindarlo a la muchacha enojada está yo le digo que cuando ella come ahí van a ver los demás videos cuando ella come se pone seria que no ves que que si me pongo a estarme riendo cuando se comien me voy a atorar y voy a hacer el ridículo imagínate el video cómo va a quedar yo toda atragastada que riquísimo miren solo faltó el pan el que venden en la calle que davroso también yo he comprado pan en la calle pan con morchata no ajá nombre ese pan lleva mortadela repollo y todos los ingredientes y todos los ingredientes de los poderes que es se me pongo no te vi hay uno chata aquí no sé que sea eso no está jajajajajaj que bárbaro No sé qué es eso, ¿cómo estás? Cuando no has comido esto te viene a llenar Que la horca está llena Ahorita me aguanto por lo menos unos 100 minutos más sin comer Qué barba Vaya Julio sacando los... Los ventavos No vas a invitar tú No, yo nunca estoy listo Ok, síguenos en nuestro siguiente video, mi gente